¿Quién gana el Tesla? ¿Rojos se ponen borrachos? ¿Raquel Berker lastimada? Estas preguntas las vamos a contestar a continuación. Vamos a hablar sobre todos esos temas que están muy interesantes. Primero hablemos sobre por qué los rojos estarían llegando borrachos el día de mañana, martes 3 de octubre. Bueno, pues abrieron una nueva sección que es el bar del Hexatlón. Me sorprende mucho porque antes esto no existía. Tengo una pequeña queja sobre esto. Se supone que el Hexatlón es de valores, deportivo, cuidarse, hacer ejercicio. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Esta recompensa fue abierta y creo que es por el horario. Que como ya se acaba más noche, pues se puede andar este lujo. Y bueno, vemos al vaquero que dice que qué bueno que los rojos están tomando. Pues muy posiblemente esto les dé desventaja. Pero muy probablemente las predicciones del vaquero fallen. Pues el día de mañana, martes, se jugará por un carro. Y según los spoilers, lo ganará alguien del equipo de los rojos. Pero ¿quién será? Bueno, sabiendo esto, el carro es una gran recompensa. Parece ser que es un Tesla, un carro eléctrico. Un carro pues de alto valor. Y además de que es muy ahorrativo. Y pues sinceramente todos quieren este carro. Es el premio por el que todos van. Yo lo que entendí es que van a ser dos juegos. Y de estos dos juegos van a sacar dos hombres y dos mujeres que van a competir para conseguir el carro. Como son programas de tres horas, pues el programa será alargado lo más posible. Estos programas están durando tres horas. Porque están esperando que se estrene la novela, la nueva novela de Telemundo. Que por cierto va a participar Denis Novoa. Esto será hasta la próxima semana. Así que muy probablemente la próxima semana vuelvan a hacer programas de dos horas. Y pues ya no nos tenemos que desviolar tanto para ver el Hexatlón. Y bien, este premio según los spoilers lo estará ganando una mujer de los rojos. Exactamente Nona González. Si esto llega a ser cierto, pues que bien por ella. Estaría consiguiendo uno de los mejores premios. Y creo que ella ya se ha ganado varios carros en anteriores ediciones. Así que muy probablemente este spoiler sea cierto. Y bien, ¿qué opinan ustedes de que los rojos estarían con...? Bueno, exactamente una roja, Nona González, estará consiguiendo este premio. Y ya para finalizar quiero hablar sobre la azul que se lesiona. Creo que es Claudia. Que muy probablemente quede fuera de la competencia por esta fuerte lesión. Pues según spoilers, hay varios participantes que se estarían lesionando y que incluso ya no regresarían a la competencia. Probablemente Claudia sea uno de ellos. Creo que es ella la que se ve que está lastimada. Y pues qué triste, la verdad que esto suceda. Son atletas que llegan para conseguir premios, recompensas, además de su sueldo semanal. Y para que se lesionen en tan poco tiempo, sinceramente, que triste. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto que hemos visto en el Hexatron? La verdad, qué buenos premios. Qué buen premio el del carro. Y pues mucha suerte a todos los participantes. Ahora sí, como dicen, que gane el mejor. Pero, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Sí crees que gane Nona o crees que gane alguien más? Y bien, ya ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario y suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Quién gana el Tesla? ¿Rojos se ponen borrachos? ¿Raquel Berker lastimada? Estas preguntas las vamos a contestar a continuación. Vamos a hablar sobre todos esos temas que están muy interesantes. Primero, hablemos sobre por qué los rojos estarían llegando borrachos el día de mañana, martes 3 de octubre. Bueno, pues abrieron una nueva sección que es el bar del Hexatlón. Me sorprende mucho porque antes esto no existía. Tengo una pequeña queja sobre esto. Se supone que el Hexatlón es de valores, deportivo, cuidarse, hacer ejercicio. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Esta recompensa fue abierta y creo que es por el horario, que como ya se acaba más noche, pues se pueden dar este lujo. Y bueno, vemos al vaquero que dice que qué bueno que los rojos están tomando. Pues muy posiblemente esto les dé desventaja. Pero muy probablemente las predicciones del vaquero fallen. Pues el día de mañana, martes, se jugará por un carro y según los spoilers lo ganará alguien del equipo de los rojos. Pero ¿quién será? Bueno, sabiendo esto, el carro es una gran recompensa. Parece ser que es un Tesla, un carro eléctrico, un carro pues de alto valor. Y además de que es muy ahorrativo y pues sinceramente todos quieren este carro. Es el premio por el que todos van. Yo lo que entendí es que van a ser dos juegos y de estos dos juegos van a sacar dos hombres y dos mujeres que van a competir para conseguir el carro. Como son programas de tres horas, pues el programa será alargado lo más posible. Estos programas están durando tres horas porque están esperando que se estrene la novela, la nueva novela de Telemundo. Que por cierto va a participar Denis Novoa. Esto será hasta la próxima semana. Así que muy probablemente la próxima semana vuelvan a ser programas de dos horas. Y pues ya no nos tenemos que desviar tanto para ver el Hexatlón. Y bien, este premio según los spoilers lo estará ganando una mujer de los rojos. Exactamente Nona González. Si esto llega a ser cierto, pues que bien por ella estaría consiguiendo uno de los mejores premios. Y creo que ella ya se ha ganado varios carros en anteriores ediciones. Así que muy probablemente este spoiler sea cierto. Y bien, ¿qué opinan ustedes de que los rojos estarían con...? Bueno, exactamente una roja, Nona González, estará consiguiendo este premio. Y ya para finalizar quiero hablar sobre la azul que se lesiona. Creo que es Claudia que muy probablemente quede fuera de la competencia por esta fuerte lesión. Pues según spoilers hay varios participantes que se estarían lesionando y que incluso ya no regresarían a la competencia. Probablemente Claudia sea uno de ellos. Creo que es ella la que se ve que está lastimada. Y pues qué triste la verdad que esto suceda. Son atletas que llegan para conseguir premios, recompensas, además de su sueldo semanal. Y para que se lesionen en tan poco tiempo, sinceramente, qué triste. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto que hemos visto en el Hexatlón? La verdad, qué buenos premios, qué buen premio el del carro. Y pues mucha suerte a todos los participantes. Ahora sí, como dicen, que gane el mejor. Pero, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Sí crees que gane en una o crees que gane alguien más? Y bien, ya ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario y suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!